Muy buenos días gente y sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video para la huerta M En esta ocasión les traigo un video que se estuvo posponiendo al menos un año Pues este producto que tu ves ya lo habíamos comprado Sin embargo por diversas cuestiones y dificultades tuvimos que posponer esto bastante tiempo Sin embargo ya se los traemos hoy, es podría decirse un kit de inicio Para las personas que quieran empezar en este mundo de los huertos Y la verdad créanme yo ya he trabajado con este pequeño producto y sale bastante bueno Te recomiendo bastante que lo compres, lo puedes encontrar en tiendas como Walmart o cosas como esas en la sección de jardinería Yo en este momento tengo tres pero ahorita solo voy a trabajar con lo que es el calabacín y la albahaca El cilantro lo quiero conservar para un próximo video Así que aquí están los dos con los que trabajaremos en esta ocasión Así que entra intro y comenzamos Ok, para comenzar, siendo este un kit de inicio Te van a venir todas las instrucciones con dibujitos y todo lo que quieras Ya que esto es con lo que tú vas a empezar Y te van a dar las instrucciones al reverso del empaque de cartón Van a venir instrucciones detalladas de la planta que tú vas a sembrar Si es la albahaca en mi caso, te va a decir cuántos días le toma germinar Si es de luz o de sombra y demás La verdad es bastante fácil y créeme que cualquiera puede entender las instrucciones que vienen en el empaque Y cuando tú abras la pequeña maceta lo que vas a encontrar es el sobrecito con las semillas con las que tú vas a estar trabajando Vita generalmente solo te da 10 semillas por paquete Y también te van a venir 3 pequeños pit pellets Para quienes no lo saben, esto únicamente es musgo comprimido Lo único que tienes que hacer es ponerlas en agua Y esta se elevará para que puedas utilizarla en tu maceta Ojo, en anteriores videos me dijeron que los pit pellets con los que ustedes trabajaban Venían defectuosos y con el agua no se elevaban, no se despegaban como deberían Así que mi recomendación es que si esto te pasa Prueba con agua tibia o más caliente Ya una vez me pasó que le echaba agua y no, no funcionaba Pero con agua tibia funciona a la perfección y como debería Así que si tienes ese problema, ya sabes Pero ojo, cada maceta solo se incluye 3 pit pellets Y yo no sé si eso sea realmente suficiente como para llenar la maceta ¿Ok? Bien Aquí yo tengo la charla de germinación que ya hemos visto en bastantes videos Solo es cuestión de ponerle agua Y en cuestión de segundos o en algunos casos minutos La cápsula ya habría absorbido la humedad necesaria como para elevarse Después de esto ya solo es cuestión de esperar un par de minutos Para que absorban más humedad Si ves que absorbieron toda pero no tienen el tamaño que debería Échales más agua y que sigan absorbiendo e incrementando de tamaño Ok, aquí yo ya le eché el agua que necesitaba Ya se elevó y vean Los pit pellets son bastante frágiles Se van a romper a la mitad Así que procura agarrarlo desde abajo Y después muévelo a tu maceta Aquí yo ya tengo mi maceta Y solo es cuestión de pasar los pit pellets a la maceta Y después colocar la semilla Ok, aquí ya tengo los tres que vienen en la caja Y voy a comprobar si realmente llenan la maceta O se quedan a medias Por lo cual tendría que mezclarlo con un poco de tierra de mi jardín Ok Mientras yo hago esto Me gustaría pedirte que te suscribas si es que aún no lo estás Y me dejes tu poderosísimo like Recuerda que eso nos ayuda muchísimo Para ti solo es un clic Pero para nosotros es una gran gran ayuda Y no te toma más de 5 segundos Y también dejarme en la caja de comentarios Que es lo que a ti te gustaría ver en próximos videos Recuerda que este contenido lo hacemos para ustedes Con ayuda de ustedes Pero en fin Regresando al tema Ya estoy a punto de terminar de llenar la maceta O eso se supone Pues con el producto que nos vienen Con los pit pellets que nos regalan Yo no creo que sea suficiente como para llenar la maceta Yo la veo casi a la mitad Bueno poquito arriba de la mitad Pero no se me hace suficiente Así que la voy a mezclar con algo de tierra de mi jardín Con el fin de poder llenar esta maceta Y también la segunda que aún nos falta por llenar Después de esto solo nos quedará Poner las semillas en su lugar Muy bien amigos Aquí ya tengo la maceta llena Como se supone debería estar Y ahora lo único que queda Es hacer aquí el pequeño hoyo Lo puedes hacer con el dedo Con lo que tú quieras Y lo único que debes hacer Es tomar tu sobrecito de semillas Ya depende de ti Cuántas quieres poner Y colocarlas donde van En esta ocasión Aquí recuerda que Vita No te va a regalar tantas semillas Como tú crees El sobre se ve grande Pero contiene muy pocas semillas Recuerda que en esta ocasión Estaremos trabajando con albahaca y con calabacín En este sobrecito si no me equivoco Es del calabacín Las semillas se sienten bastante grandes Y esto es característico del calabacín En cambio la albahaca Es una semilla muy muy pequeña Así que debo tener algo de cuidado Cuando esté abriendo el sobrecito Ok Aquí ya están las semillas que nos da Vita Y si no me equivoco Solo son 10 Y si Solo 10 por sobrecito En esta ocasión Creo que me voy a arriesgar Y solo voy a trabajar Con una semilla de calabacín En cambio Con la albahaca Si voy a tener un poco más de precaución Y voy a trabajar con 4 En caso de que una de estas no germine Después de esto Recuerda que lo único que tienes que hacer Es dar un riego abundante Yo en mi caso Las colocaré aquí en la ventana Donde no reciben tampoco tanta sombra Pero tampoco mucho sol Lo cual yo creo que es lo ideal A la hora de estar germinando Y en fin Esto yo lo estaré regando Cada segundo o tercer día Con el fin de mantener la humedad El calabacín Si requiere mucha humedad Pero la albahaca no tanto Así que hay que tener unas cuantas precauciones Muy bien amigos Ya han pasado 3 días Y ya está el pequeño primer brote De albahaca Y de hecho Fue bastante rápido Considerando que el empaque Dice que le toma Más de una semana germinar Y para el quinto día Ya tenemos dos brotes Asegurados de albahaca Y ese tercero Que se ve a la orilla En la derecha No sé si sea albahaca O simple maleza Y para que me crean Aquí está el empaque Donde vienen las instrucciones detalladas Y vean Ahí dice De 8 a 12 días Para la albahaca Y solo pasaron 5 Y ya están germinando Desde mi punto de vista Eso fue bastante bueno A comparación De lo que se esperaba Sin embargo Aún no tengo resultados Del calabacín Ya estamos en el día 6 Y ya apareció El tercer brote De albahaca Que aún es muy pequeño Solo es cuestión De arrancar esta pequeña maleza Para que la vean Es esa pequeña Ese pequeño puntito amarillo Que aún No suelta La cáscara de la semilla Pero solo es cuestión De un par de días Para que tenga La suficiente fuerza Y en cuanto al calabacín Aunque le hemos estado Dando riegos constantes Aún no hemos obtenido Ningún resultado La maceta está Completamente vacía O bueno Eso parece Esperaré un par de días Y les compartiré Una publicación En caso De que si se obtenga El resultado esperado Pero supongo Que esta Al ser una semilla Más grande Que la albahaca Nos tomará Algo más de tiempo Aquí las tengo Junto a otra charola De germinación Esto será cuestión De tener paciencia Al final de todo Esto es tener paciencia La etiqueta O el paquete Nos dice Únicamente Que le toma De seis a ocho días Pero ya Estamos en el séptimo día Y aún no Obtengo resultados Pero en fin Seguiré esperando Y por cierto Si más adelante Quieren que les muestre Un video De cómo ha avanzado Mi bugambilia Después de un año Solo es cuestión De que me lo dejen En los comentarios Y yo sabré Qué es lo que quieren ver Si este video Te gustó No te olvides De dejarme Tu poderosísimo Like Y suscribirte Para poder seguir Trayéndote Más videos Recuerda Que este trabajo Lo hacemos Para ustedes Con ayuda De ustedes Así que no te olvides De dejarme Aquí abajo Qué es lo que quieres Ver en próximos videos Pero en fin Lo último que me queda Pedirte Que es que nos regales Tu poderosísimo Like Y nos dejes Tus comentarios Aquí abajo Y te estaré dejando Unos videos Aquí arriba Nos vemos Hasta la Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima